¡Suscríbete al canal! Soy mi propio superhéroe, salvando al mundo all night Del futuro pa' ustedes, esto es 2039 Y mi joven es rosada, soy como Marty McFly Mira mami, soy un niño de verdad, ey Mira mami, soy un niño de verdad, ey Mira mami, soy un niño de verdad, ey Mira mami, quiero ver la gran ciudad Me pierdo en palabras escritas en versos Quédate un rato mejor, con ellas construyo mi propio universo Uno en que no haya dolor, ataque, defensa, protejo mi mente Lo más importante, eh, por siempre repudio a genio de mente Y mando la mierda a los falsos influencers Falsos profetas, tantos crucetas Robando mis sueños, me voy del planeta En cámara lenta, soy solo un destello que he visto una noche Soñando despierto, después de un cometa Leyendo historietas, y te diste cuenta No estás acalzando alturas, na Sentiste que tu vida esturra, ah Estaba peleando con unas canciones, así que ya vengo, me voy a volar Mi viejo enemigo, inseguridad Lo veo y te juro que va a pagar Perdí tantos años soñando, despierto Ahora los quiero recuperar, de verdad, de verdad Mira mami, soy un niño de verdad, ay Mira mami, soy un niño de verdad, ay Mira mami, soy un niño de verdad, ay Mira mami, quiero ver la gran ciudad Spider-Man, 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 yo no quería y me toca hacer Ahora patrullo por la ciudad, y aunque me odien me toca andar Otra vez que se picaron, man, porque no tengo como perder Sigo sonando internacional, me cago en su talento nacional La guarda floja ya dejé de ver, si estoy cayendo me dejó caer Peleando a 24-7 con demonios, mal para salvarme y a la humanidad Inspiración para el cerebro, andré motivación para el guacho, man Y a la verga con los machos, man Igualidad, igualitaria, ya Es porque todos somos heroes, en salud mental siempre presenta Ese icono, vuelo como Spider-Man Brilla Bangla, alright Soy mi propio superhéroe, salvando al mundo all night Del futuro pa' ustedes, esto es 2039 Y mi joven es rosada, soy como Marty McFly ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te ves tú, hijo? Un saludo a todos los chicos de Pascual y a los compañeros que están trabajando en el noche Bueno, I just wanna make you a shout out to all my people And all the places in Pascual over here It's all the cops and all the marines that are working over here Trying to keep keeping on the safe of the house So keep it up yourself, cops and marines Stay home, don't go out Wow, 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 wow Gracias.